Aquí somos de ahorrar Lo que pasa es que aquí también somos de disfrutar Y puestos a elegir Participando en la cesta que no cuesta de IFA Podrás ganar el importe equivalente a la compra de todo un año Y con lo que te ahorras, sigue disfrutando Hay 50 premios, consigue el tuyo Grupo IFA, hay cosas muy nuestras